Se bajaron desde la Plaza Francia, en el término de alguna decisión que no iban a bajar hacia la autopista. Otras personas, pues por el contrario, dijeron que se iban a bajar. Vemos que continúan, ustedes lo están viendo, los funcionarios de la Guardia Nacional continúan en este caso disparando en contra de los manifestantes. A esta hora directamente, ya que no ropa, ha comenzado el lanzamiento, aparecía, la cuarentena. Comida, una vez corrida, y lo decimos aquí porque tampoco vemos el humo de las gracias de los que emanan normalmente de este cuerpo. De seguridad del Estado, veíamos que uno de los jóvenes había caído al suelo, de hecho, lo están trabajando en este momento, entre otros compañeros. Se trataría de un muchacho, no sabríamos tampoco la gravedad de la lesión, o por qué habría sido la lesión, pero sí veíamos que directamente el Cuerpo de Seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana estaba disparándoles a que Marroco estaba...